E informarle a ustedes como ciudadanos que la siguiente semana tenemos ya al contratista adjudicado del kilómetro que vamos a asfaltar en el centro cantonal. Tenemos ya adjudicado también al contratista que está trabajando por los estudios de los 10 kilómetros de toda la urbe cantonal para asfaltar el siguiente año. Pero adicional a eso, tengo que agradecerle públicamente al señor prefecto porque en este año prácticamente nos va a dar más de 3 millones de dólares al Cantón Girón para obras a nivel de carpeta asfáltica en el Cantón Girón y en la Parroquia de la Asunción. Le veo aquí a Iván Cajamarca, vocal de la Parroquia de la Asunción. Creo que es una de las buenas noticias que siempre hay que aprovechar todos los espacios públicos para agradecer a ese gran hombre, a ese gran amigo que es J. Lloret, quienes conjuntamente trabajamos por un solo objetivo, que es el bienestar de nuestros jironenses, en mi caso, y el bienestar de toda la provincia, en el caso del señor prefecto. Adicional a eso, estamos por firmar un convenio para la Laguna de San Martín de la Parroquia San Gerardo y la Laguna Chogra también de la Comunidad de Cauquil por un aproximado de 125 mil dólares que van a ser invertidos este año de manera conjunta entre la Municipalidad, la Prefectura y el GAT Parroquial. Estamos por firmar otro convenio también por 20 mil dólares con el señor prefecto. Todos dicen que soy el mimado del prefecto, pero somos muy buenos amigos. Nos va a dar aproximadamente 20 mil dólares también, que van a ser distribuidos 10 mil dólares para insumos productivos y otros 10 mil dólares para el tema cultural de nuestro cantón. Creo que es menester aprovechar y agradecer a nuestro prefecto y decirles que la Prefectura de la SOAI, J. Lloret, el señor prefecto, no se ha olvidado de nosotros los jironenses, nos está apoyando de manera incansable y a quien siempre le guardaré una gratitud inmensa porque nos ha abierto las puertas de la Prefectura de Par en Par.